Cada vez que se acerca la noche me pierdo a esperar el insomnio que trae tu recuerdo esperando escuchar de la voz de un amigo que ya no se me nota en la cara tu olvido cada vez que me río mi risa me miente porque dentro del pecho el vacío se siente aunque busque consuelo y veas a alguien conmigo ni siquiera el olpar ha podido contigo ni siquiera me muero para ver si te olvido ni siquiera me olvido para ver si me muero un oscuro silencio me dejó tu cariño un dolor que no duerme se volvió tu recuerdo y me duermo pensando que le hiciste a mi vida que mi alma quisiera enamorarse de alguien pero tú no la dejas en las noches te acercas pero todo es mentira porque no estás conmigo ni siquiera me muero para ver si te olvido ni siquiera me olvido para ver si me muero un oscuro silencio me dejó tu cariño oye Rafa Pineda profundo digital Valentina Álvarez Uno sabe a quien ama, uno sabe que siente y distingue los ojos de quien le ha mentido pero yo por tu amor puedo ser invidente y prefiero engaño en lugar de tu olvido esta es una canción que escribí de tus ojos confundido como un escritor principiante me da miedo escribir que termina la historia y que tal que termine y que tú no me ames ni siquiera me muero para ver si te olvido ni siquiera me olvido para ver si me muero un oscuro silencio me dejó tu cariño un dolor que no duerme se volvió tu recuerdo y me duermo pensando que le hiciste a mi vida que mi alma quisiera enamorarse de alguien pero tú no la dejas en las noches te acercas pero todo es mentira porque no estás conmigo ni siquiera me muero para ver si te olvido ni siquiera me olvido para ver si me muero un oscuro silencio me dejó tu cariño un dolor que no duerme se volvió tu recuerdo un oscuro silencio me dejó tu cariño un dolor que no duerme se volvió tu recuerdo cada vez que se acerca la noche me pierdo a esperar el insomnio que trae tu recuerdo aunque busque consuelo y veas alguien conmigo ni siquiera el olpar ha podido contigo ni siquiera me muero para ver si te olvido ni siquiera me olvido para ver si me muero